lo que continúa en el más positivo y familiar, Moca por Fuera y por Dentro. Gente linda, buenas noches y bendiciones y sean más que bienvenidos a su sección Vida Plena, la cual cada lunes se transmite por aquí, por Moca y por Fuera y por Dentro. Así que gracias por estar ahí. Siempre me gusta dejarle algunas recomendaciones, entre ellas es que a ti, chica, que me estás viendo, entra ahora mismo a arrobajades.rd, dale a seguir y te vas a enterar de toda la mercancía que mi amiga Eloy Nedy Lone siempre está trayendo para complacer a cada una de sus clientas. También esta sección llega a ustedes gracias a King Cell, porque King Cell es comunicación a tu alcance. Próximamente traemos imágenes de nuestro nuevo y amplio local en la calle Sabana Larga número 158, casi esquina autopista Ramón Cáceres. Está su propietario Ralf y Paulino para servirles porque King Cell es comunicación a tu alcance. De inmediato vamos al tema del día de hoy y a propósito de que el mes de febrero ya está terminando, en este mes no solamente celebramos nuestra independencia nacional, sino que hace unos días atrás estuvimos celebrando el día del amor y la amistad y quise traerles este tema y es amigos que valen. Contar con algo tan importante como una valerosa amistad será una de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida y que podemos disfrutar. A veces no nos detenemos a pensar en que hay personas a nuestro alrededor que están ahí sin pedirnos nada a cambio y es que los amigos que valen no esperan nada a cambio. Es fácil llamarse amigo, pero serlo es una prueba que se tiene que superar cada día. Es mucho más sencillo llamar amigo a cualquier persona, pero descubrir si en verdad lo es puede que sea una de las cosas más difíciles que nos toque experimentar. Se dice que los mejores y verdaderos amigos son aquellos que comparten momentos más bellos de tu vida, pero lo cierto es que no hay nada más alejado de la realidad porque los amigos que valen están en los momentos más dolorosos, los tristes y oscuros, los peores por los cuales tú puedes pasar. Están ahí para compartir tu dolor y no solo tus momentos de alegría. Están ahí para sacarte del túnel, incluso cuando tú no quieres que lo hagan porque has perdido quizá la esperanza en ti, mas ellos no la han perdido. Los amigos que valen siempre creen en ti hasta cuando tú has dejado de hacerlo. No les importa tu necedad, tus defectos, tus imperfecciones. Ellos aguantan y nunca se van. Los amigos que valen nunca esperan recibir nada a cambio. Generalmente, uno no puede decir que haya muchas personas en el mundo con sentimientos así, pero quiero que analices si tú cuentas con un amigo así y que te des cuenta de qué tan afortunado eres. Y definitivamente, ese alguien merece que tú correspondas a su esfuerzo, aunque en realidad nunca lo esperan. En la vida nos perdemos amigos. No nos perdemos amigos. Solamente descubrimos cuáles son los amigos que valen. Wow. Después de Dios, es bueno tener amigos que valen. Disfrutarlo y valorarlo. Disfrutarlo y valorarlo siempre. Qué bien. Gracias.